Fausto, tenías algo que comentar respecto al diputado Mayer. Yo sé que él puede trabajar todo lo que quiera en sus tiempos y cuando no está trabajando, pues hacer también lo que quiera. Pero mi percepción es que es un chiste durante su trabajo y entonces ahora va a ser teatro, me parece poco serio. Igual lo que estoy diciendo no tiene que ver con la realidad y a lo mejor el diputado sí está chameándole todos los días durísimo, sacando iniciativas e iniciativas e iniciativas. El hecho de que él me haya llevado de gira con Bob Dylan, porque era el promotor que lo trajo a Bob Dylan en el 2007, no quiere decir que ustedes tres no tengan derecho a expresar alguna opinión negativa respecto a Sergio Mayer. Yo no tengo opinión negativa, yo creo que al final... O sea, no, solo aclaro que no están obligados a nada, ni yo tampoco, o sea... Yo creo que al final él tiene, o sea, dice Fausto, y yo creo que es lo correcto, al final de cuentas en tus horas libres puedes hacer lo que se te venga en gana. Ya entre sus capacidades actorales y no lo que se ha hecho burla en base a la nota, pues esa es otra cosa, pero como en cuanto a la cuestión política, creo que tampoco... A lo mejor no quiere estar en su casa. O sea, no, no me da la impresión. O quiere ocuparse más, o no sé, o tener otra perspectiva desde el teatro. En términos objetivos, a lo mejor no afecta su labor y su desempeño como diputado. Mi percepción, y esto es a nivel percepción y de imagen, es que no lo siento atinado en las propuestas que ha hecho, y entonces me parece como un chiste que esté dedicándose los fines de semana al teatro. Pero, pero esto no tiene nada que ver, igual, insisto, si él está cumpliendo con su trabajo, no pasa nada. Pues sí, es como si el señor Carstens de pronto dijera, bueno, y en mis tiempos libres me gusta tocar Metallica y estoy en un grupo de covers. Pues chido, señor Carstens, se vería cantando. El asunto es que si el señor Carstens estuviera en un grupo de covers de Metallica. Se vería. De entrada él sería. Rock pesado, güey. No, pero de, tal, tal cual, dirías, ay, Vitorino, no murió, no, no, sí, murió. De entrada el grupo versátil, pero que ya haya comido. No, pero mira, mira, Carnes Salidas, o sea, Carmen Salinas, cuando se metió, bueno, siempre ha estado metidona en la política, pero bueno, ya cuando se metió este de diputado, de senadora, de morena, o no sé qué fregados, al mismo tiempo entró a hacer telenovela, y Claudia, ¿cuánto tiempo del día te absorbe una telenovela? Hoy todo el día, todo el día, no tienes hora de, tienes hora de llegada, pero no de salida. Exacto. Aproximadamente, ¿cuántas horas? Mínimo ocho, diez horas. Mínimo. Y como Carmen Salinas, pues obviamente, o sea, diez horas, os de cuenta. Diez horas diarias. Sí, sí, seguro su personaje era muy bueno. Entonces, eso, o sea, no es que esté yo defendiendo a Mayer, o sea, yo a Mayer le estoy muy agradecido por lo que ya dije, pero, y que esto además ocurrió hace doce años, pero. Bueno, son ocho horas laborales, bueno, y te dan, y después empiezan a correr las horas extra. Sí, pero vaya, el caso es que estás saliendo. Sí. En un día de grabación, llegaste a las seis de la mañana y estás saliendo a las diez de la noche. Sí, sí, sí. Este, eso lo comprobé con Marudueñas, que Dios me la tenga ahí en su santísima gloria. Sí. Este, entonces, creo que sí hay una diferencia, Fausto. No, claro. O sea, si, si el diputado Mayer, este, ¿cuál es su segunda? Mayer Bretón. Este, si el diputado Mayer Bretón, mi tocayo, decide que después de trabajar todo el día, en las noches ensayar, o me la voy a aventar con apuntador, o, tiene derecho, y lo que sí es que no estoy seguro de, de lo conveniente del asunto, ¿me entiendes? O sea. Ese es mi punto. Exacto. O sea, el día de mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto es una, esto es un ejemplo hipotético de algo que no ha ocurrido y no va a ocurrir, ¿ok? El presidente Andrés Manuel López Obrador decide que está enamorado de otra mujer y va con su mujer y le dice, este, ¿cómo se llama ella? La señora Müller, este. Beatriz. 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 Discúlpame, pero he encontrado el, y en lo que se lo termina de decir, ya llegan sus bodas de plata, ya no puede. Los abogados afuera. No, ella, ella ya se peinó, se arregló, ¿qué pasó? Exacto, no, le dice, Beatriz, estoy enamorado de otra mujer y te lo tengo que decir de frente porque así somos en tabaco, así somos los que, los que jugamos al, al béisbol y, y estoy enamorado de, de, de otra mujer, ¿no? Ok. Y entonces ella, este, no, no la conozco, pero vamos a suponer que es una mujer civilizada, obviamente le duele, pero dice, bueno, pues este, pues si no me quieres, ni modo, este, vemos, este, hacemos un acuerdo entre un juez, este, a ti te toca ver al niño tales días y a mí tales días, perfecto, ¿no? Y luego, este, este, se, se vuelve a casar el señor presidente con una chica que tiene diecinueve años. Eh, la mayoría de edad son los dieciocho años en este país. Así es. Todo lo que, todo, todo esto que te acabo de contar es absolutamente, o sea, no es moralmente reprobable. No, 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 no. A cualquiera le puede pasar desenamorarse de, de su pareja y enamorarse de otro y va y lo habla de frente, y esto, por supuesto, el niño sufriría de, a ver, el problema es que se vería del, ¿me entiendes? Claro. Y él puede decir, perdón, es mayor de edad, sí señor, pero tiene dieciocho años, sí por eso, la ley, la ley, este, no le impide casarse conmigo, sí señor, pero se ve del coco. Claro. Ese puede ser el problema con Sergio Mayer. Esa es justo. Y además, bueno, estar haciendo algo como defendiendo el cavernícola, le fue, a César Bono le fue súper bien con eso, pero. Sí, estuvo años. Pero César Bono es, es, César Bono ahí donde, César Bono es un actorazo, o sea, y Mayer, Mayer como actor es bastante más limitado, entonces, este. Sí, te digo yo, yo. Ah, es, es complejo lo que me estás diciendo. A lo mejor eso lo despeja de sus actividades y con eso se relaja. Es una cuestión, lo que les digo. Puede ser, puede ser. Es una cuestión de imagen y percepción. Ajá. Exactamente. No tiene que ver con. O sea, lo de, pero lo de Carmen Salinas era así de, señora. Sí. No puede usted hacer telenovela y trabajar para nosotros. Porque el teatro te absorbe menos tiempo, ¿no? Si le preguntaras. Ya que ensayas, nada más viene el sábado y domingo, o a lo mejor una sola brilla. Y que son un par de horas, ponte antes de que empiece la obra, las dos horas. Ajá. Y es tu fin de semana que con ese fin de semana te haces tú lo que se te venga en gana. Un ejemplo real. Miguel Herrera estaba director técnico en la América y en algún momento lo empiezas a ver en comerciales, en telenovelas. Y el equipo empieza a bajar. Claro. Se empieza a generar una espiral de comentarios negativos. Y a lo mejor, Miguel, nunca faltó un entrenamiento, ¿eh? A lo mejor. Estaba en sus tiempos libres. Se apasiona, tío. Sí, exacto. Exactamente. O sea, estaba, él nunca faltó ningún entrenamiento y en sus tiempos libres estaba en las telenovelas. Pero se empieza a generar un, este, baja rendimiento del equipo y comentarios negativos. Mediáticamente estás en el ojo del huracán y el equipo sigue sin estar bien hasta que de pronto ya se enfoca en el equipo. O sea, Víctor Gordóa te diría que no lo hicieras. Es el de la sin que, ¿no? De la imagen. Si le preguntas, entonces él te diría, yo creo que no. Yo creo que eso diría Víctor Gordóa. No sé, pero me imagino que le diría no. Víctor Gordóa o Gaby Vargas. Ajá. Le diría, no, no es conveniente. No ahorita, al menos, ¿no? Gaby Vargas fue asesora de imagen de, es más, ella es como la pionera de eso en México. Pues sí, indicadísimo. Sí, bueno, por supuesto. Bueno, no podíamos pensar en nadie mejor, ¿no? Pero sí, así de, como de decirle a figuras públicas de la política hasta donde sé. Señor presidente, parece usted carnicero con esa corbata, no le van estos colores, que no haga las manos así porque parece molino de viento. Este, que Angélica Rivera nunca le dijeron que, por ejemplo, nunca, siempre que caminaban cuando iban, este, el día del grito de independencia caminaban por el, ¿te acuerdas? Para llegar al balcón y siempre tenía la mano así como. Como robotito. Y decía mi mamá, que alguien le diga, alguien de imagen, ponga la mano quieta. Pero a Margarita también parecía que la vestía su peor enemigo yo. Bueno, sí, pero. En los días del grito era así de Dios Santo. Pero la mano. ¿Qué mantel se puso la señora? Y le besa a la reina Isabel con la mano así cada vez que camina, ¿no? No, porque toman clases de todo. No, bueno, pero pues ahí estamos hablando de, 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 ahí estamos hablando de, estamos hablando de, estamos hablando. Bueno, pero con tantas veces que pasó por ese pasillo, alguien que le hubiera hecho ya la manita, ponla quieta. En la película de los imperdonables.